¿Estuviste en la ciudad de María Grande? De María Grande, Entre Ríos, en el desafío Rally en Yandubai. Una carrera que se hace ya creo que por tercer año consecutivo, es desde el primer año que yo participo. Mis compañeros ya fueron el año pasado, pero muy linda carrera. La verdad que bastante interesante porque es de rural bike. Nosotros estamos más acostumbrados a otro estilo de mountain bike, pero muy, muy lindo. Así que la verdad que es una experiencia nueva y positiva también. ¿Cuántos kilómetros? Yo hice la de 45 kilómetros. Hay otros muchachos también de acá de esquina que hicieron la de 70 kilómetros y también estuvieron en el podio representando a la ciudad. Bueno, Erika, los caminos, me decías... Campos arados, campos arados, caminos de vaca, subidas, bajadas, la verdad que toda la geografía de Entre Ríos y ir a pasar más por campos, por el medio de los campos y por esos lugares que son muy diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, por suerte, los primeros metros, primeros kilómetros, ¿cómo fue con tu pelotón? No, la verdad que fui bastante sola desde el inicio. Después nos fuimos ayudando con otras chicas de otras categorías, pero bueno, hicimos una buena carrera desde el inicio. Así que... Gracias a Dios, no tiene una pinchadura, no ha caído, nada. No, 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 nada. Linda, linda carrera, la verdad que muy linda. Y bueno, la bicicleta también respondió. Claro, la parte física es lo fundamental. Y la parte física también. Y bueno, ahí yo tengo detrás a Patricio Camacho, que es el entrenador de la parte física, y a Enzo Coduti, que es también entrenador de la parte de la bici. Así que bueno, ellos también están detrás de este primer podio que logré. Bueno, contanos un poquito más, a pesar del clima, muy frío, ¿no? La verdad que ayer estuvo muy frío en Entre Ríos, nos costó entrar en calor, estuvimos bastante tiempo antes arriba de la bicicleta para poder entrar en calor y no sabíamos cómo terminar. ¿Y algo que le faltaba? ¿Una lluvizna o algo? Estuvimos a punto. A la siesta, en la premiación, casi ya se largó la lluvizna ya de tanto frío. Así que bueno, pero la verdad que es muy linda la organización también de ese equipo entrerriano de ciclistas. Y bueno, es un desafío para seguir participando. Se vienen otros más, en Esperanza, en Santa Fe, y bueno, y el de Monte Casero, que es el del año, digamos, para cerrar el año. ¿Qué es lo que se avecina ahora? ¿Estás entrenando para dónde? Y ahora el 10 de julio es Santa Lucía. ¿Santa Lucía? En Santa Lucía y la siguiente es en Goya, que son, yo no estoy corriendo el campeonato correntino, estoy corriendo solamente. ¿La idea es participar? Algunos, sí, sí, participar en algunos, en los más cercanos, digamos, este año. Así que bueno, este no corría desde febrero, no corría ninguna carrera desde febrero, por distintas circunstancias, y un accidente también que tuve en el medio, pero bueno, ahora logramos recuperarnos. Erika, felicitaciones, y bueno, a seguir en este deporte, que tanto más, digamos. La verdad que sí, que somos un grupo de felicitaciones también a todos los esquinenses, que este fin de semana, compañeros de ruta que también lograron en Sauce, una excelente participación, como Guille González, bueno, en María Grande también estuvo Pagliano, y Swizer, un muchacho Swizer también en los podios, así que la verdad que está creciendo el ciclismo en esquina, y de nuevo, nuevamente. Decíamos en la otra vuelta con otros competidores, lástima, bueno, y ojalá que se pueda hacer otra vuelta acá en esquina, o en Libertador, que tenga una fecha apuntable, ¿no? Tenemos hermosos lugares para poder sumarnos al campeonato correntino, que tiene muy buen prestigio, y una excelente organización, así que sería cuestión de organizar un poco más, y lograr que esquina también esté entre esas fechas.